Tremendo helado. Mireya, ¿no quiere decir cómo lo hizo? Este helado fue hecho por Mireya. Tremendo helado. Es un banana split. Es un plátano cortado al centro con helado de vainilla, helado de fresa, topping, el topping de fresa, y caramelo y chocolate. Tremendo, tremendo helado. Tremendas gracias, Mireya. Tremendas gracias. Saludos, Mireya. Usted es tremenda artista culinaria. Increíble el helado. Saludos. Venir a visitar a Mireya a el Flying J en El Paso, Texas. Y ella le construirá un banana split. Saludos. Adiós.